Gracias por el espacio. Libro abierto. Libro abierto. Ya es nuestro cuarto año en donde lanzamos nuestro programa social en donde queremos realmente construir lectores y tratamos de alguna manera de fomentar la lectura de manera integral, trabajando desde las escuelas y casas hogar marginadas hasta con los profesores para convertirlos en realmente promotores de lectura y poder llevar de la mano a las escuelas además haciendo una donación importante de libros, poniéndole un espacio de lectura para que este niño que a través de este guía, que es el maestro, pueda acercarse a los libros de una manera diferente. ¿Por qué nos hemos equivocado en las campañas de lectura? A ver, estamos todos involucrados y todos vamos a ser mejores entre más leamos. Es así. ¿Por qué nos hemos equivocado? Hay tres ejes importantes que de alguna manera nosotros descubrimos una vez que hicimos la investigación para entender por qué no se leía en México. Hablando un poco de la numeralia en el caso de nuestro país, la verdad es que es lamentable lo que vemos. Somos un país que tiene en promedio más o menos 2.9 libros por habitante al año. Y si lo pones en comparación el número de librerías, por ejemplo, hablando de México con mil puntos de venta, hablando de España con 45 millones de habitantes en donde tienen más de 4 mil, o en el caso de Argentina incluso. Los números no nos ayudan, pero hay una problemática muy puntual que tiene que ver con las escuelas, que tiene que ver con los maestros, otra que tiene que ver con las casas en donde el papá no lee y por lo tanto el hijo no lo hace. Y el otro, los programas de gobierno en donde de alguna manera se cree que poniendo bibliotecas, bibliotecas públicas... O libros de 10 pesos. O libros de 10 pesos incluso. Se va a acercar la gente, no es un tema de precio el acercamiento, simplemente no existen los lectores. Y entonces necesitamos encontrar la manera para poder acercar la lectura de una manera lúdica, de una manera divertida, de una manera que pueda ser muy atractiva para los futuros lectores. Y cosa que no lo hemos podido hacer. Tenemos 7 mil bibliotecas públicas que prácticamente muchas de ellas están abandonadas. Oye, es muy bueno el concepto. Y ustedes que tienen una muy buena campaña de difusión de la cultura, son famosos los carteles de Gandhi, felicidades. Gracias. ¿No será también que tenemos los libros cerrados? O sea, no le hemos abierto los libros a los muchachos. Mira, aquí está, se puede, lo disfrúta. Yo te diría que lo que hemos abierto para los niños no son necesariamente los contenidos adecuados. Recuerdo yo en algún momento cuando estábamos en el lanzamiento de un libro como Harry Potter, hablando de Rowling, y me preguntaban de un medio que cuál es el valor literario del libro. Y yo decía, parece que no soy nadie, hablarte del valor literario, no soy un crítico literario, pero te puedo decir que el valor más importante está en que han acercado, habían más de 1.500 niños y jóvenes esperando leer a Harry Potter, Tabique, el último de 600 hojas, que se lo devoraban. Entonces, decía, ese es el valor más grande que estamos acercando a través de contenidos que pueden ser atractivos para ellos. Y terminarán leyendo Laberinto de la Soledad, y terminarán leyendo Rayuela de Cortázar, y terminarán leyendo a Shakespeare, y terminarán leyendo La Iliada de Homero, que son libros maravillosos, pero que van encontrando su lugar en este camino del lector que va avanzando poco a poco y que va llegando a ellos y descubriendo muchas cosas. No habitamos en un mundo plagado de actitudes snobs alrededor del libro. John Green es un escritor menor para jóvenes, aunque John Green ha llevado a muchos a Whitman. Desde luego, desde luego. No hay un esnovismo, pues. Siempre existe el esnovismo y existe de alguna manera el elitismo en el sentido de entender que los grandes lectores de alguna manera se pueden sentir más especiales en ese sentido. Yo diría cualquier escritor que acerque a la gente a la lectura es bienvenido. Y poco a poco se irá llevando a este lector y irá encontrando ese camino para llegar a estos grandes libros de la literatura maravillosos, que son maravillosos. ¿En qué podemos ayudar, Alberto? No, yo les diría, lanzamos nuestra campaña de recaudación de este año y es el cuarto año. Hoy en día, Libro Abierto está trabajando con más de 15 mil niños. Estamos hoy en día en 80 escuelas y gracias al apoyo de 150 mil lectores que vienen a nuestras librerías hemos podido hacer una recaudación con la cual nosotros, como Gandhi, ponemos una parte similar y trabajamos con los 14 mil niños y trabajamos con estas escuelas marginadas y convertimos a los maestros en realmente promotores de lectura. La convocatoria la hacemos a partir del 15 de febrero. Pueden hacer su donación en cualquiera de nuestras librerías o en gandhi.com.mx. Y nada, creo que hemos encontrado realmente historias de cambio increíbles en los niños que nos van contando y que nos van diciendo cómo realmente la lectura les ha permitido desarrollar su capacidad de imaginación y poder realmente verse ellos en un mundo mucho mejor. Pues en lo que quieras, Apoyo, aquí estamos, el esposo siempre estará abierto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien porque si les va bien, le va bien a México. Es lo que no han entendido, no es tanto el tema del discurso de los conservadores liberales, es que lean los mexicanos. Esa es la clave. Es así. Te lo agradezco mucho. Gracias, Alberto, por venir.